Cualquiera puede ser un asesino, hasta la más apacible dama de un cuidado jardín de rosas. Partiendo de esta premisa, imagínese usted, matriarca de familia, poseedora de una gran fortuna y controladora de todo lo que acontece a su alrededor. ¿Cuántos riesgos no correría a cada instante? Agatha Christie es una de las principales escrituras de novela policiaca. Durante la Primera Guerra Mundial se desempeñó como enfermera. Posteriormente trabajaría en una droguería, adquiriendo vastos conocimientos en sustancias mortíferas o venenos. Con estilo sencillo pero elegante, enviaba relatos a diferentes periódicos y revistas. Su primera novela fue publicada en 1920. Entre sus obras tenemos Cita con la muerte, el caso de la señora Boynton, quien durante un viaje a la ruina de Petra es asesinada sin mayor pista que una herida en su muñeca. Y jastros, turistas, días de turistas e incluso, el lector podría tener motivos para matarla, por lo cual somos sospechosos. Agatha Christie dio vida a dos de los personajes de misterio más entrañables. La señorita Marple, una anciana chismosa que gracias a su observación e intuición logra resolver crímenes. Y Hércules Poirot, quizás el detective más conocido después de Sherlock Holmes. Hércules Poirot forma parte de los visitantes a la ruina de Petra, donde ocurre la muerte de la señora Boynton. Por lo que el detective toma el canso en sus manos a fin de esclarecer este hecho en un plazo de 24 horas. Después de un primer divorcio, Agatha Christie se desposa con el arqueólogo Max Malouin, a quien acompañó durante sus excavaciones en Siria e Irak y demás lugares de Medio Oriente. Esto le permitió ambientar de buena manera varias de sus novelas. Con una carrera de más de 50 años, la autora recibió numerosos premios y distensiones, como el título de la dama del imperio británico o el primer Grand Master Award, concedido por la Asociación de Escritores de Misterio. Además, se dedicó a la novela romántica bajo el pseudónimo Mary West Macbeth. Díganme, ¿serán capaces de adentrarse poco a poco en la familia Boynton y conocer a cada uno de sus miembros? Desenmoscarando sus más profundos y adormecidos sueños, oirán de la mano con Poirot para descubrir al verdadero asesino. Hasta la próxima. ¡Gracias!